Llegó la mujer del futuro. ¡Hola, mujeres! Yo ando feliz, bendecida y agradecida. Muy contenta, muy contenta de esta cuarentena, disfrutando muchísimo de la cuarentena. La verdad que es un buen momento, es un buen momento para... para... como para encontrarme conmigo. Me siento muy contenta porque estoy viendo que realmente nos podemos encontrar con nosotras mismas. ¡Qué rico! Bueno, mujeres, yo creo que no me veo. No me estoy viendo. ¿En dónde? ¡Ah, es que lo hice en María Imelda Cardona López! ¡Ah! Hice el video en mi página, pero bueno, ahí lo voy a dejar. ¡Hola, tía Ana Fernanda! ¿Cómo está mi tía Ana hermosa? ¡Mi mujer VIP! ¡Cómo está mujer hermosa! Bueno, mujeres, ya veo que el video lo estoy haciendo en mi página, en la... No me paren bolas, como decimos nosotros, no me paren bolas. Ok. El peso de las emociones del coronavirus. Ese es el tema de hoy. Vamos a trabajar este tema. Hoy es el día número 9, mujeres, qué emoción, qué rico. Es el día número 9 de este reto de 45 días, de esta cuarentena, qué rico que estamos en cuarentena, qué bueno poder cambiar la percepción, qué bueno, dale gracias a Dios que estamos en cuarentena, que estamos en la casa, que tenemos prácticamente todo lo que necesitamos, y vamos a trabajar hoy esto. Bueno, a ver, después de este corto saludo, paso a decirte lo siguiente. Primero, bueno, es que voy a pasar aquí a la escuela cuántica mía. Si no está registrado aquí en la escuela cuántica, me dices que vamos a trabajar para que entres. Bueno, vamos a ver de dónde originó todo esto y lo vamos a empezar a pasar. Bueno, yo quiero hacer un pequeño resumen de estos 9 días para poder introducir este tema de hoy, que es el peso de las emociones en este coronavirus. Entonces, vamos a... No, este no es. Vamos a trabajar este peso de las emociones, pero antes quiero darles como un pequeño resumen de lo que hemos visto en estos 9 días para que lo podamos trabajar. Entonces, me gustaría que supieras que tenemos una página, es una página, la página de la escuela cuántica mía, aquí te la coloqué, escuela cuántica mía, y vamos a ver qué herramientas utilizar para sobrevivir el coronavirus. ¿Cuál es lo más importante? ¿Cuál es y qué es la meta más importante en este coronavirus? Pasar con vida, mi amor. ¿Qué es lo más importante? Tu cuerpo y pasar con vida. La vida y el cuerpo. Es lo más, lo más importante. No hay otra cosa más importante que esa. Entonces, ¿qué herramientas utilizar para la crisis? Te invito a que te leas ese artículo. Está aquí en el blog de la escuela cuántica mía, donde hablamos, y yo quiero primero entender, bueno, Marimelda, pero entonces, ¿qué es una crisis? ¿Qué es una crisis? ¿Qué es una crisis? Entonces, lo primero que quiero decirte es que una crisis es cuando hay una pérdida. O sea, en la crisis es en el momento en que existe una pérdida. ¿Pérdida de qué? Pérdida del control. Estamos, no podemos controlar porque el futuro para cada una de nosotras es incierto. Pérdida del trabajo, pérdida de, 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 de poder salir a la calle. Tenemos muchas restricciones, tenemos que estar metidos en la casa, pérdida de confianza, porque si salimos, entonces nos vamos a enfermar, pérdida de la salud. Entonces, el cerebro, a nivel neuronal, solo funciona de, de forma binaria. Es decir, una estructura para el miedo o la confianza, pero es una sola. Es como esta cabeza, solamente tengo una cabeza, y yo elijo el miedo, la crisis, o la fe y la confianza. Entonces, tengo que entender, primero, la crisis es cuando hay una pérdida. Eso es lo primero que yo tengo que entender. La crisis es cuando hay una pérdida. La crisis es un proceso de adaptación emocional. Como te digo, esto está en ese artículo que te acabé de pasar. Lo que pasa es que quiero traerte, si es la primera vez que entras aquí a la clase, a este taller online, quiero hacerte un resumen para que puedas entender. La crisis es un proceso de adaptación emocional. Un proceso de adaptación emocional, porque hay una pérdida de salud, de empleo. ¿Qué genera esa pérdida? Genera miedo. Miedo. Estamos que nos morimos del miedo. El miedo, anote, a perder el control, y eso nos genera angustia, y eso nos genera y nos da, y nos da como una, como un árbol de, de puras emociones negativas, que nos llevan casi a la locura. Entonces, lo más importante aquí entender es que es normal que tengas miedo. Es normal que estés ansioso. Es normal que estés viviendo como estás viviendo. ¿Por qué? Porque sale, ay muchachas, se me va dañando, se me está dañando mi, mi, mi cuaderno de apuntes. Esperen un momento. Voy a tener que empacar, empastarlos en otro lado. Necesito, ¿cómo empacar? Se me está dañando mi cuaderno hermoso. A ver, Maribelta. Vamos a ponerle esto acá, para que lo sostenga. Entonces, vamos a entender. Muchachas, es normal que nosotros sintamos miedo. Es muy normal. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos mirado que el coronavirus o la crisis es un proceso de adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida. Entonces, todos nosotros estamos sintiendo pérdida, pérdida de trabajo, pérdida de libertad, pérdida de salud, pérdida de todo, riesgo, incertidumbre. No tenemos idea de lo que va a pasar. No sabemos. ¿De verdad? Yo, si usted me dice, Maribelta, ¿qué va a pasar? No sé, no tengo idea. Y ese, y esa incertidumbre me genera pavor. me genera, oh my God, ¿qué voy a hacer? ¿Y ahora qué vamos a hacer? No sé. No pregunte, que tampoco tengo idea. Pero sí sé que hay un proceso para vivir las emociones. a nivel neuronal, a nivel biológico, a nivel psicológico, a nivel social, como usted quiera, hay un proceso. Y mujeres, lo tenemos que vivir. Aquí no hay ninguna que se escape. Aquí no hay ninguna que se escape de vivir este hundimiento, de vivir esta, este, esto es un proceso que todos nosotros tenemos que vivir obligados. Crisis, sí. ¿Qué sentimos? Emociones. La emoción, habíamos hablado también ayer, de que la emoción es lo mismo que la percepción y que nosotros traemos unas memorias. Entonces, yo estuve en una etapa de negación y yo dije, ay, a mí eso no me pasa. qué boada, eso, pues eso es puro, eso es en China, eso por allá lejos, a mí no me toca. Pero cuando me dijeron, María Imelda, eso está aquí en Nueva York y ya no sé cuántos muertos hay. Ay, yo ya no miro noticias, yo no sé, mi papá me llama y me dice, hay 20 muertos, 30 muertos y yo a usted le van a pagar por muerto. Uno mira las noticias y todo es muerte y cada vez hay más negación. Pero cuando pasamos ese proceso de negación nos da miedo, nos da pavor y nos da daño de estómago. Por eso la gente compra tanto papel higiénico, porque se le afloja el estómago, porque el plexo solar es el estómago, es donde se sienten las emociones y sentimos que se nos desprende todo y por eso es la necesidad de comprar ese papel higiénico. hay muchas cosas que necesitamos, pero lo primero que se acabó fue el papel higiénico. Luego nos da mucha rabia y no entendemos por qué nos pasa lo que nos está pasando. Es que no entendemos este proceso y me da rabia con todo, pero resulta que luego caigo en la depresión y me dan un sueño y unas ganas de dormir y una morronguera, como decimos nosotros los paisas, un sueño que no sé a qué levantarme, donde yo tenía una rutina y una vida y un estilo de vida y ahora me quedo sin nada y somos frágiles y somos débiles y somos nada y me doy cuenta que somos nada, no somos nada, somos tan frágiles, pensamos que valemos porque tenemos un trabajo, porque tenemos una escuela, porque tenemos un gimnasio, porque al super bacán de Aguadas que tiene no sé cuántas sedes en no sé dónde, en no sé dónde y de a un momento a otro run cerraron todo, no hay empleo, estamos en una depresión, estamos en un hueco, estamos hundidos, estamos perdidos y esto se llama atravesar el desierto, muchachas y lo tenemos que atravesar, no hay ninguna que se escape de esto, ni la más inteligente, ni la más bruta, ni el más de mucho dinero, ni el más pobre, todos estamos viviendo y pasando por el desierto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ah, no, yo no sé, yo no sé, yo sé que tengo que estudiar, porque cuando yo adquiero conocimiento de que esto es un proceso emocional, que yo tengo que vivir, que este es el peso de las emociones y que todas, como somos seres vivos y como seres humanos, los perros están pensando, ¿y este por qué se está poniendo bozal si el bozal era para mí? ¿A ustedes no les ha pasado que por ahí están pasando figuras de los perros que dicen, ¿y este por qué se pone bozal si los bozales eran para mí? Los perros no tienen idea de lo que está ocurriendo, pero nosotros sí tenemos idea de lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Luego viene un proceso de nuevos hábitos, muchachas, tenemos que generar nuevos hábitos, tenemos que generar nuevos hábitos, una nueva confianza. ¿Para qué? Para tener un aprendizaje, para tener una aceptación y poder confiar y poder tener la confianza y la certeza y el poder y la fe que nos vamos a salvar. Ahora, suena a cuadro de biblioteca, suena teoría, ahora la pregunta es, ok, Marimelda, es que textualmente no tengo papel higiénico y ando con daño de estómago y yo no sé qué hacer. Es que textualmente no tengo comida en la nevera y no sé qué hacer y tengo cuatro hijos en la casa que duraba el mercado una semana y ya no me dura una semana, perdón, no me dura ni dos días. ¿Por qué? Porque los niños están en la casa y se comen todo y entonces ya mi esposo también está en la casa y entonces él me tiene así viendo noticias y viendo noticias y viendo noticias y informándose de cuántos muertos hay, informándose de todo y me tiene hasta aquí que yo ya quiero decirle cállate que me desesperas porque no quiero ver esas noticias y enseguida te pasas de la sala a la cocina de la cocina al baño del baño y enseguida no duermes porque dormiste todo el día porque dijiste ¿qué voy a hacer? Estoy perdido no sé qué hacer y entonces te da una angustia y te da un desespero y te va dando un jarataki y te va dando ansiedad y enseguida en las noches no duermes. Es que muchachas esto no está fácil esto no está fácil el que diga que está fácil es una mentira yo lo estoy trabajando yo tengo que tener una conciencia de que esto ¿cuánto va a durar? tampoco tengo idea porque cada día es como peor cada día es como peor y entonces yo digo ¿y esto cuánto cuánto irá a durar? no tengo idea pero sí sé qué puedo hacer para manejar esa angustia y para manejar esa ansiedad entonces ese es el resumen del primer día así que si usted no vino el primer día a la clase de la escuela cuántica mía ahí lo pongo al día y le puse al día 40 de estos 45 días le puse al día 9 días ahora pregunto ¿qué has aprendido hasta este momento? ¿qué has aprendido hasta este momento? ahora vamos a hablar ya del tema de hoy para poder entrelazarlo ¿qué herramientas utilizar para sobrevivir a esta crisis? eso es lo que nosotras estamos aprendiendo ¿qué herramientas vamos a utilizar para sobrevivir a la crisis? ok hola buenos días apenas llego ¿cuál es el tema de la clase? el tema de la clase es el peso de las emociones en el coronavirus ese es el tema de la clase ahí está el tema ok hola Isadora ¿cómo estás? Pablo Ana Lili Melisa del Mar hola ¿cómo estás? hola mi tiana hermosa bueno ahora vamos a trabajar ya el tema de hoy el tema de hoy se llama el peso el peso de las emociones en el coronavirus ese es el tema de hoy y quiero trabajarlo vamos a a trabajar este tema mira el sufrimiento más grande que puede existir en el ser humano es el desconocimiento y es la ignorancia cuando usted cuando cuando usted aprende y se conoce y empieza a trabajarse usted y empieza a observarse usted y empieza a mirar sus emociones y empieza a evaluarse entonces ahí dice uno ay que tan bacano entonces no es tan horrible porque todo el mundo está viviendo el miedo todo el mundo está viviendo la ansiedad todo el mundo está viviendo la depresión y somos humanos y lo tenemos que vivir no hay una escapatoria lo tenemos que vivir unos se demoran un día dos días tres días otros se demoran un mes dos meses otros se demoran cinco años diez años toda la vida pero lo vivimos entonces todo depende de tu percepción para eso estamos estudiando este libro que se llama las puertas del cielo están abiertas para ti y vamos a eh dame un segundito que voy a pasar el que se hizo ahí es este libro es el que nos está ayudando a digamos a llevar como una secuencia y a entender algunas cosas se los voy a leer estamos en la página número eh ciento veintisiete para las que tienen el libro y estamos en esta área del libro se los voy a leer dice la percepción es otro componente para lograr descubrirte en amor equilibrio y unidad cada escenario se ve diferente todo depende de la experiencia que viviste pregúntate cuál es la sensación que tú tienes en este momento con el coronavirus qué información recibiste en lo que experimentaste qué 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 información estás recibiendo en qué te estás enfocando tu atención dónde estás poniendo el enfoque eh debido a que cada experiencia contiene una emoción entonces lo más más importante en este coronavirus que es la emoción eso es lo más importante por esa razón estamos trabajando el peso de las emociones porque es indispensable que nosotros lo trabajemos y esta y a esta emoción dependiendo si es positiva o negativa le vas a dar un juicio que bloquea o libera tu cuerpo emocional a su vez esta experiencia sensación se queda en el campo energético eso lo hablamos en el blog del día de ayer ayer hablamos de eso emitiendo una radiación que es como un imán tú atraes yo sé que estamos en un proceso difícil sí ay no lo sé pero si tú te enfocas en todo lo malo si tú te enfocas en todas las noticias si tú te enfocas en todos los muertos si tú te enfocas en todo lo que hay de desempleo si tú te enfocas en todo eso sabes que va a pasar tu sistema inmunológico se va a ¿cómo se dice? se va a debilitar y se te va a pegar como un imán todo entonces tenemos que empezar a trabajar esa vibración que atraerá todo lo que tenga que ver con la sintonía o frecuencia que emites sea consciente o no no importa si eres consciente no importa si estás en ansiedad estás generando una vibración y esa vibración es muy densa que eso es lo que vamos a hablar en este después de que lea esto ayer hablábamos la percepción es la emoción guardada en el ADN cuántico en tus células en tus emociones en tus memorias es información ¿cuál es la tarea que tenemos que hacer nosotras en esta crisis? ¿cuál es la tarea? esa la la dijimos ayer yo no sé si por aquí están las que vinieron ayer que no me han contestado ¿cuál es la tarea de nosotras en esta crisis? a ver vuelvo y pregunto ¿cuál es la tarea de nosotras en esta crisis? ¿sabe cuál es la tarea? la tarea es cambiar nuestra percepción esa es la tarea y voy a empezar a cambiar mi percepción de esta de esta crisis la voy a ¿qué vamos a hacer? vamos a ver lo malo vamos a ver lo bueno digámoslo así vamos a ver lo malo lo bueno lo pésimo y lo vamos a integrar ¿qué vamos a hacer? vamos a integrar esa palabra vamos a escribirla con mayúscula in in te gra ah pero ¿qué tal que pudiera escribir? integrar vamos a integrar a integrarla ¿para qué vamos a integrarla? para poder trascender muchachas de aquí de esta crisis salimos vivas con la ayuda de Dios y si nos morimos pues listo para de una vez que me entierre listo pero ¿cuál es el objetivo más importante que tú tienes en este momento? ¿tu casa? ¿tu carro? ¿tus hijos tu esposo o tu cuerpo y tu vida? ah no pues no me importa yo que me muera ¿y qué importa? el resto que se joda ah o que no que todo que todo el mundo se muera y que yo me salve porque porque es lo que tanto te preocupa vamos a realmente esa es una pregunta que me gustaría hacerte realmente ¿cuál es tu intención en esta crisis? ¿cuál es tu intención en esta crisis? vamos a ver porque si yo te pregunto Luisa ¿cuál es tu intención en esta crisis? ¿cuál es tu objetivo en esta crisis? tiene que haber un objetivo no salvar mi casa ¿cuál salvar mi casa? si 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 o sea salvar mi casa no en este momento no no salvar mi carro pero para qué carro si no necesitas carro no ves que no puedes salir ni a la esquina porque hay un león allá afuera que te va a comer mira te lo voy a poner así hay un león afuera y está así que te come porque está esperando que usted salga para que se haga así es que yo tengo que salvar mi casa pero que que hay un león afuera que que entonces no porque allá la casa la tengo que ir a cuidar pero para qué decir cuando sale se la come el león entiéndame ¿cuál es su prioridad? si usted aprende a entender y a elegir de manera consciente cuáles son sus verdaderos deseos mire vamos a hacer este ejercicio ¿cuál cuáles cuáles son cuáles son verdaderos verdaderos deseos en esta crisis hasta aquí voy a leer vamos en la página número 127 y esto fue lo que leímos hoy cuáles son tus verdaderos deseos aquí listo no voy a necesitar sino esa parte del libro como te digo el libro lo puedes conseguir en Amazon y ahí está ahí viene el león se la va a comer ay no yo no salgo yo no salgo yo no salgo solamente salí a caminar en la cuadrita nomás bueno listo hasta aquí ¿qué has aprendido? muchachas tenemos que aprender tenemos que tener conocimiento porque cuando yo conozco que tengo que tengo una curva en las emociones el peso de las emociones todas vamos a sentir miedo Tiana usted tiene tanto miedo como lo tengo yo y de pronto yo tengo más miedo que el que tiene Tiana porque entonces resulta que yo he ahorrado yo he construido yo he trabajado yo he aguantado hambre para no gastarme la platica y ahora se desplomó la bolsa de valores y perdí todo ¿cuánta gente no tiene inversiones en la bolsa de valores? y llegó y no comía ni tomaba agua ni nada ni nada y todo lo guardaba que porque se iba a volver rico invirtiendo en la bolsa de valores y el gran trader y que se creía pues la cuca más cuca de la cuca porque las acciones estaban por aquí arriba y ni vendía las acciones ni salía de vacaciones ni nada de nada porque pues imagínate uno con tanto dinero y esas acciones así y de un momento a otro se desplomaron y quedaron por debajo y ya no tiene un peso y esa cuenta no es sino en rojo ¿a cuánto nos ha pasado eso? y nos creíamos la cuca más cuca de las cucas no pues el bacán de aguadas yo tengo miles de inversiones todo está verde aprende a invertir en la bolsa de valores y esa y esa se cayó esa ya las acciones no valen nada y el otro que se creía el gran dueño de no sé cuántos negocios de no sé de dónde no sé dónde y pasaron y dijeron cuarentena cerrado los negocios y entonces el otro que tampoco tomaba ni agua para poder ahorrar es que para conseguir y que para tener casas y poder ser dueño de la cuadra entera y vivir de los ingresos de la renta y hoy no puede recibir renta porque no hay dinero cash flow en la calle y ya no pagan ni renta porque ya no hay con qué pagar renta y el que vive de la renta que ahorró toda su vida para pagar una casa ya no tiene quien le pague renta porque los trabajadores todos estamos adentro de las casas con miedo a salir porque el león nos va a comer ¡qué crisis! entonces ya ni la dueña de la casa porque el inquilino tiene derecho a quedarse en la casa porque no tiene para pagar renta y la pobre otra esperando que le llegue la renta y no le va a llegar porque el otro no tiene con qué pagar y entonces los dos están que se mueren de hambre y que se mueren del miedo y que se mueren de la ansiedad y que se mueren del desespero y que le va a dar un heart attack y que no se va a morir del coronavirus sino que se va a morir de un heart attack y de la ansiedad y del miedo que le genera eso el peso el peso de las emociones muchachas si Tiana pero Tiana tranquila no te pasa nada porque Tiana diría ah pues yo he vivido así siempre o sea que Tiana no tiene ningún problema siempre ha vivido así o sea que que hizo cuando había pero es que es que ni siquiera ya vale la pena preguntarse eso o sea Tiana y yo quedamos en el mismo nivel Luisa y yo quedamos en el mismo nivel Ana María y yo quedamos en el mismo nivel Adriana y yo todas quedamos ahí así ¿qué vamos a hacer muchachas? el peso de las emociones en el coronavirus es una cosa seria entonces ya vimos cuáles son las etapas de las emociones hoy vimos las etapas de las emociones te invito a que puedas reevaluar y mirar en qué punto estás en el punto del miedo en el punto de de pasar el desierto en la depresión en el punto de tener fe y esperanza en el punto de ponerte la corona en qué punto estás y te invito a que te evalúes cada momento listo bueno vamos a mirar cuáles son esas emociones escríbeme escríbeme acá por favor voy a hacer un coaching un mastermind después de este taller las que quieran entrar va a ser gratis voy a ponerlo acá en el en el en el facebook para que entren y podamos trabajar esta parte de las emociones porque me parece que es una gran ayuda y es de gran ayuda espero que estén etiana espero que entres al taller va a ser gratis es un mastermind que vamos a trabajar porque aquí en la escuela cuantica mía obviamente en la escuela se cobra dinero pero si no hay de dónde vas a cobrar marimelda regale su talento de de su talento en este momento porque se cambió el mundo y ya no hay dinero de por medio pero si hay un talento que yo tengo ese talento y yo te lo puedo dar te lo puedo te lo puedo entregar y si estás en el sufrimiento y si estás en el en el desánimo si estás en la incertidumbre si estás en la ansiedad si estás en el nerviosismo si estás en la preocupación si estás en la zozobra si estás en la alteración en la inquietud venga venga yo de verdad aquí en la escuela la cogemos es gratis no le vamos a cobrar un peso ¿sabe por qué? porque entendemos la situación porque entendemos que este es un proceso doloroso y que lo estamos viviendo todas me incluyo entonces la pregunta es usted es doctor el otro está enfermo no lo vas a atender porque no hay plata de por medio no qué pena me da yo voy a atender y lo voy a hacer y lo voy a hacer y entonces vamos a ver quién está quién va a estar en este taller voy a hacer voy a hacer después de que termino este voy a abrir un mastermind para trabajar esta sensación de ansiedad la persona que tenga ansiedad puede entrar la persona vamos a ponerlo aquí la mujer bueno yo voy a poner la persona que tenga no tiene no tiene que ser mujer porque en este momento uy hay muchos hombres también que están en mucho desespero la persona que tenga ansiedad sufrimiento angustia incertidumbre preocupación sobra alteración inquietud entra a este mastermind que vamos a hacer el único detalle es que lo podemos hacer muchachas por Zoom el problema es que si hay alguien que no está dentro de la escuela no sé cómo hacer para que entre o lo podemos poner después de que abramos la sala lo podemos poner en el Facebook en vivo ok también me están preguntando Maribel y cómo me registro en la escuela mira aquí también te puede registrar en la escuela a ver vamos a mirar qué te parece si nos regalas tu talento para no cortar el flujo de energía qué te parece si nos si nos regalas tu talento para no cortar el flujo de energía haz un intercambio ah perfecto vamos a hacer un intercambio me gusta me gusta más esa idea Isadora mira que yo estaba aquí como yo quiero regalarlo porque porque me parece que que hace falta pero me gusta más eso los que entren vamos a hacer un intercambio de talentos entonces me gusta ay tan bella thank you me gusta esta idea vamos a vamos a ver perfecto me encanta vamos a hacer un intercambio vamos a hacer un intercambio de talentos talentos tú entras y tú tienes un talento y yo sé que tú tienes un talento para dar yo lo sé entonces yo te doy mi conocimiento te doy mi experiencia te doy toda la información que a mí me ha servido en esta crisis y no en esta sino en 10 más yo he sido mujer que he perdido todo he estado en bancarrota me he separado tres veces o sea tengo una gran gama de pérdidas y sin embargo hoy estoy feliz que rico que venga otra cuarentena que emoción a mí también me parece extraordinaria claro Luisa yo que me doy 5 mujeres vamos a intercambiar talentos que les parece esa nueva forma de percibir la vida acabo de cambiar la percepción la percepción es una forma de mirar las cosas ay que bacanería que nota me gusta de verdad que gracias Isadora Isadora tan hermosa yo te amo I love you so much la percepción es la forma como ven las cosas entonces vamos a a trabajar eso entonces como ya se va a acabar aquí la ah no todavía no todavía tengo tiempo mira como acumular tesoros en tiempo de cuarentena nosotras las mujeres tenemos unos tesoros esos tesoros son nuestros talentos Dios me dio a mí un talento Dios te dio a ti un talento y entonces vamos a aprovechar este talento Dios es hermoso yo te ay yo amo a Dios yo lo amo yo estoy enamorada de Dios ¿saben por qué? ya les voy a contar por qué espérenme un momentico mira hay otro blog que se llama ¿cómo acumular tesoros en este tiempo de cuarentena? ¡ay! que muñeca más hermosa pero si alguien aún no encuentra su talento que no se preocupe ¡eso! si usted no sabe cuál es su talento mi amor venga que aquí en la escuela nosotras entre todas vamos a encontrar ese 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 talento nosotras somos especializadas en encontrar talentos yo encontré mi talento Luis encontró su talento Ada está encontrando su talento Ana María encontró su talento Luz encontró su talento hay otras que no lo han encontrado y están ahí mirando como y como hicieron ellas para encontrarlo pero ya tenemos pruebas porque el producto de nosotras no es un producto terminado como un vaso el producto es una mujer en transformación una mujer que estaba en depresión que estaba en preocupación que estaba en zozobra que era angustiada que era depresiva y encontró su talento entonces yo lo único que puedo mostrar es mujeres como Luisa mujeres como Luz mujeres como Ana María mujeres como Isadora mujeres como Angélica mujeres como Estela mujeres como Adriana que las puedo mostrar y decirles mujeres vea esta mujer antes era tal cosa y ahora es esto pero ellas son las que dan ese testimonio no soy yo porque no me correspondía a mí sino a cada una entonces ya hay producto terminado ¿cómo le parece? Tiana Tiana es otro producto terminado lo que pasa es que esa Tiana esa Tiana se nos embolata y se nos va porque es rebelde bueno entonces vamos a partir ya después de que se termine esto vamos a entrar a un mastermind y vamos a hacer un intercambio de talentos ¿qué les parece eso? ¿quién choca esos cinco? a ver ¿quiénes van a entrar? mujeres choquenme esos cinco ¿quiénes van a entrar? vamos a ver ok listo bueno vamos a hacer un intercambio de talentos yo te entrego mi talento me gustó esa idea me fascinó mira yo no la había pensado mira que rico tener gente con talentos acá y vamos a hacer un intercambio de talentos por ahora mientras que se soluciona esta cuaresma y si no sabes cuál es tu talento entonces aquí lo vamos a encontrar y lo vamos a trabajar listo bueno vamos a terminar entonces este tema que es con el cuadro que hice hoy ok el peso de las emociones a ver vamos a ver si benditos y amigos ok entonces nosotros tenemos unos nosotros tenemos digamos que somos como un árbol y ese árbol da unos frutos y ese fruto es el fruto del sufrimiento el sufrimiento la incertidumbre la ansiedad y esa ansiedad da nervios nerviosismo esa ansiedad nos preocupa nos altera nos angustia y tenemos digamos un desenlace es el peso de todas esas emociones pero resulta que nosotros aquí y ahora aquí y ahora tenemos que hacernos cargo de esas emociones es aquí y ahora no es en el pasado ni es en el futuro porque el futuro ya nos dimos cuenta que el único que sabe de nuestro futuro y es el dueño del futuro es Dios es el único entonces aquí y ahora vamos a tener que resolver este problema es aquí y ahora yo te invito a que estés aquí y ahora yo te invito porque la ansiedad la ansiedad esta ansiedad es porque te hace falta algo usted quiere saber qué es lo que le hace falta a usted que está en la ansiedad sí quiere saber pero dígame pues sí Marimelda yo quiero saber recuerda que Dios nos creó con talento nacemos con ellos es tiempo de reencontrarnos ay sí hermosa y tú tienes un talento divino precioso que Dios te bendiga y que ya eres una quinceañera tan linda ella ya está de quinceañera mi amor ella ya es de una niña de quince qué cosa más linda muchachas que era lo que yo iba a preguntar iba a preguntar algo se me olvidó lo que iba a preguntar bueno no me acuerdo yo iba a hablar de la ansiedad 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 mujeres el peso de la ansiedad el peso de la ansiedad el peso el peso de la ansiedad yo quiero que trabajemos la ansiedad vamos a trabajar la ansiedad usted sabe por qué tiene ansiedad ya sabemos porque hay una crisis pero hay un origen más grande y hay una raíz y abajo hay una raíz porque nosotros venimos de un árbol nosotros venimos de una raíz y nosotros venimos de una maternidad de una mamá y de pronto tus abuelos tuvieron ansiedad y de pronto tus abuelas tuvieron ansiedad y de pronto tu mamá también cuando estaba en el vientre tuvo la ansiedad y nosotros traemos unos bioquímicos que identifican la ansiedad y pasa algo como está pasando en este momento y esa ansiedad se vuelve a disparar porque la traemos en la memoria celular en el ADN cuántico y entonces resulta que es que tuviste una infancia muy triste y resulta que es que esa ansiedad se te disparó pero siempre toda tu vida has sido muy ansiosa y solamente esta crisis fue un detonante de algo que ya existía en ti y como nunca la trabajaste nunca estudiaste acerca de la ansiedad te dispara cada problema que hay como decimos nosotros se volea un poncho y ya se cayó ¿por qué? porque no has estudiado no te has estudiado no has conocido cómo funciona tu 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 cuerpo tu mente tus emociones entonces vamos a termine de leer lo que te escribí termine de leer lo que le escribí vamos a ver recuerda que Dios nos creó con talentos nacimos con ellos es tiempo de reencontrarse con tu talento escuela cuántica mía es una plataforma donde ayuda a encontrar los talentos bravo eso qué hermosura qué belleza si aquí en esta escuela aprendemos mucho ¿sí o no? termine de leer lo que le escribí el peso de las emociones sí porfa trabajemos la ansiedad de cada una sí vamos a trabajar vamos a aprender qué es la ansiedad denme un segundito que está sonando hola muchachas denme un segundito que me está tocando la puerta ¿cómo acumular tesoros? hay mujeres ustedes tienen unos talentos muy lindos y aquí en la escuela de verdad que los vamos a trabajar aquí sé que no es fácil porque es un producto que es una persona y no a veces no el producto es información pero de verdad que tenemos muchos testimonios Luisa es un testimonio muy lindo de eso y ay yo amo mi escuelita yo también amo esta escuela hermosa bueno vamos a trabajar la ansiedad esta semana vamos a trabajar la ansiedad ¿qué es la ansiedad? la ansiedad es una sensación es una emoción espérenme un momentico yo les voy a leer aquí lo que es la ansiedad y eso lo vamos a trabajar durante esta semana lo que es la ansiedad bueno todo esto obviamente si me preguntas que si soy psicóloga no soy psicóloga pero si soy una mujer que estudia mucho me levanté a las 4 de la mañana a estudiar que es la ansiedad y tengo las digamos de acuerdo con José este profesor de psiquiatría de la universidad de John Hopkins aquí les voy a pasar de dónde saqué la información ahí está la información en la universidad de ciencias universidad Johns Hopkins hablan de lo que es los problemas de la ansiedad y lo que es la ansiedad entonces las personas con ansiedad mucha gente piensa que tener un trastorno significa ser miedoso o débil y no es así afirma Bienvenio que es el psiquiatra este experto explica que aunque muchos trastornos de ansiedad a veces se derivan del miedo esta característica no es el último componente y que en cualquier caso no es suficiente para definir a la persona entonces una persona con ansiedad no significa que sea miedosa oígame bien una persona con ansiedad no necesariamente es miedosa yo conozco mujeres que no son miedosas y tienen ansiedad entonces es un mito decir que una persona ansiosa es por miedosa y si a usted le dicen ah usted es una miedosa salga que hay ahí ese león y que se la come usted le va a decir un momentito espérate que es que el león está ahí afuera y yo no voy a salir obviamente tengo ansiedad pero el miedo en este momento no es mi detonante sí o no Luisa que hay mucha gente que es así ok entonces vamos a ir entendiendo que tener ansiedad no quiere decir que la persona sea frágil y que sea enfermiza esta semana vamos a trabajar sobre eso tener miedo tener ansiedad no es por tanto dice Alison Baker psiquiatra especialista de niños y adolescentes y directora del programa para adolescentes del centro médico de la universidad de colombia la ansiedad no es algo que podamos o debamos ocultar debajo de la alfombra los trastornos de ansiedad podrían acompañados de otras enfermedades como depresión y problemas de adicción entonces esta ansiedad nos puede llevar y hay algo particular en esta crisis y es que las licuas no están en cuarentena porque no sé que raro porque las licuas no están en cuarentena no pregunte Marimela que no sé este es un buen momento para la gente convertirse en depresiva y en convertirse en adictiva adictiva a medicinas adictiva para tomarse pastillas para dormir y no despertar mucho cuidado muchachas de verdad yo las invito si no estás en la escuela cuántica mía regístrate si no estás entra a este mastermind vamos a hacer un intercambio yo doy mi talento a cambio de que tú me des tu talento porque en este momento no hay dinero para yo pagarte porque a mí me encantaría pagarte por tu talento que rico que Dios me tape de dinero para yo decir voy a apuntar una escuela para descubrir los talentos y por los talentos yo pago para ver esos talentos que rico que Dios me bendiga y de esa manera pero si no por ahora lo hacemos en intercambio entonces estoy de acuerdo con esa estoy muy de acuerdo con esa definición muchachas esto es una 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 como es que se llama me encontré esta este artículo es un super artículo me encantó de de la ansiedad la verdad que me gustó mucho me puse a estudiar esta mañana son ahí les ya les pasé explicado por explicaba Humperts ese bueno la verdad es que el nombre aquí les voy a poner de donde lo saqué copy ahí está de donde saqué yo la información ese es el documento seven things you shouldn't say to someone with answer ahí es en inglés oh my god se me va a caer una calza ese es un artículo que leí esta mañana y y me gustó me gustó mucho entonces quiero que lo trabajemos esta semana qué les parece si trabajamos esta semana vamos a cerrar ya de una vez vamos a cerrar acá vamos a cerrar nosotros el peso de las emociones en el coronavirus hay una hay una cosa que se llama sufrimiento y hay una cosa que se llama ansiedad y la ansiedad es un detonante de la preocupación de la zozobra de la angustia de la inquietud de de qué más trae problemas psíquicos problemas psicológicos y problemas conductuales ok trae estos problemas ahora esta ansiedad la vamos a trabajar con algo que se llama paciencia que también lo vamos a trabajar esto es como un resumen de lo que vamos a ver durante la semana la paciencia paciencia es el fruto del espíritu santo y si usted aprende a tener el espíritu santo en su vida y aprovechar esta cuarentena para permitir nacer en el espíritu santo de dios y en santiago cinco siete en santiago cinco siete dice que el fruto de la paciencia y se los voy a leer para ya cerrar que me encantó tan lindo mi 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 paciencia en el sufrimiento esto lo leí hoy en santiago cinco siete dice paciencia en el sufrimiento por tanto hermanos tener paciencia hasta la venida del señor mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardida tener también vosotros paciencia afirmar y afirmar vuestros corazones porque la venida del señor está cerca hay eso es hermoso no les gusta mucho mucho hermanos no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados he aquí el juez está delante de la puerta hermanos míos tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los que hablaron en nombre del señor y aquí tenemos bienaventurados a los que sufren habéis oído de la paciencia de Job de Job y habéis visto el final del señor que el señor es muy misericordioso y compasivo Dios nos está protegiendo a nosotras que somos hijas de Dios por decisión yo decidí nacer en el Espíritu de Dios y uno de los frutos del Espíritu Santo es la paciencia entonces hay que tener paciencia en el sufrimiento la cuarentena se va a acabar la crisis se va a acabar la depresión se va a acabar esto es temporal así como el invierno así como el invierno ya se acabó y están floreciendo y las plantas así va a ser de esta crisis y usted va a salir fortalecido y usted va a salir con mejores esperanzas y usted va a salir de aquí que va a decir wow que bacanería haber parado este tiempo 40 días porque de verdad mi cuerpo lo necesitaba yo me siento como que he renacido porque yo necesitaba de este tiempo para poder hacer un pare y para decir bueno Marimelda vamos a revaluar la vida vamos a hacer un intercambio de talentos mira lo que Ada me acaba de decir Marimelda no lo ponga gratis hágalo como intercambio de talentos y eso es nuevo porque ni siquiera a mí se me había ocurrido se le ocurrió fue a Ada ni siquiera a mí se me había ocurrido esa es otra percepción yo lo quería regalar pero resulta que no hay un intercambio de talentos y esa fue una idea de Ada entonces amé ni lo creo amor puedes leer Ezequiel 31 37 1 10 listo dame un segundito te lo leo vamos a estudiar ay que emoción estoy contenta ay que bacanería que bacanería esto Ezequiel Ezequiel 10 39 espérate un momento que ya te lo voy a leer esto es una maravilla se le parece muy bacano que sigamos en cuarentena 10 39 tranquila que Dios nos va a mandar más nadie arriba se preocupa por eso 10 39 Ezequiel Ezequiel 37 37 listo dame un segundo 37 37 37 37 1 mira el título de Ezequiel 37 es el valle de los huesos espérate tiberés el valle de los huesos secos ese es el título el valle de los huesos secos el valle de los huesos secos vamos a leerlo el valle de los huesos secos entonces dice así con entonado acento Ezequiel 37 1 ahí se lo voy a pasar dice 37 1 10 espérate un momentito Luisa que es que yo tengo que rayar 37 1 10 entonces el título de Ezequiel 37 es el valle de los huesos secos ese es el ese es el título y dice y profeticé ahí se lo voy a se lo voy a colocar ahí está ahí está vamos a leerlo yo estoy leyendo de esta biblia RG RBR ok dice y profeticé como me habían mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande de extremo 37 1 10 ese ese es Luisa el que quieres que lea vamos yo quiero voy a leer el contexto listo para poderlo entender dice el valle de los huesos secos la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos que susto y me hizo pasar cerca de ellos por todo en dedor y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos de esta gran manera y me dijo hijo de hombre vivirán estos huesos y dije señor Jehová tú lo sabes me dijo entonces profetiza sobre estos huesos y diles huesos secos oíd la palabra de Jehová ay que hermosura lo hizo muy lindo wow que es esta belleza me dijo entonces profetiza sobre estos huesos y diles huesos secos oíd la palabra de Jehová así ha dicho Jehová el señor a estos huesos he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis bravo nacer en el espíritu eso he aquí hago entrar espíritu en vosotros y viviréis y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová ay me ha ganas de llorar que hermosura profetice pues profetice pues como me fue mandado y hubo profetice pues es que no sé leer hay que saber leer mi amor ok profetice pues así se dice profetice pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso ay que belleza y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos pero no había en ellos espíritu y me dijo profetiza al espíritu profetiza hijo de hombre y di al espíritu dos puntos así ha dicho Jehová el señor dos puntos espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán que revelación tan linda Luisa que es esa hermosura cuatro vientos sopla y sobre estos muertos vivirán y profetiza o sea que lo que necesitamos es un 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 ¿cómo es que se dice? un soplo del espíritu wow que bacanería me encanta me encanta los cuatro vientos sopla sobre estos muertos y vivirán necesitamos un soplo del espíritu y profetiza como habían mandado y entró espíritus en ellos y vivieron beso vamos a la fiesta y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo me dijo luego hijo del hombre todos esos huesos son la casa de Israel y aquí ellos dicen nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos ¿sabe cuál es el problema de la ansiedad? que perecemos de la esperanza no perezca de la esperanza que nosotros vamos a salir de esto y de esto y de muchas cosas más porque nos espera una larga vida entonces bueno mis mujeres lindas las amo mucho les voy a pasar el link para que hagamos un intercambio de talento listo choqueme dos cinco ¿quiénes van a entrar? bueno ahí voy a pasar mujeres es tiempo levantarse eso millones se está entregando soplo de vida y que todo espíritu de depresión sea roto en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo me gusta eso bueno mis mujeres chao que estoy toda emocionada me emocioné por el soplo de Jesucristo tan lindo creo que él es hermoso ay él es divino no sé no sé venga 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 no se me no se me apapache así no se me ponga así que se va tranquilo que Dios está con nosotros lo único que nos pasa que la ansiedad nos hace ir al futuro y no tenemos que ir al futuro solamente mantengámonos aquí y ahora y verá que vamos a solucionar este problema porque Dios nos va a dar un soplo de vida para esta semana vamos a trabajar este cuadro vamos a trabajar durante la semana porque la angustia nos genera muchas cosas entonces vamos a trabajar esto incluido también este otro cuadro vamos a trabajar varios cuadros ese y este otro muchachas porque si nosotros entramos en miedo entramos en ansiedad entramos en estrés se nos va a debilitar el sistema inmunológico y la enfermedad va a llegar y la muerte va a ser parte de nuestra existencia y que yo sepa el objetivo de nosotros es salir vivos de esta crisis ok ese es mi objetivo salir vivas de esta crisis con plata sin plata con bienes o sin bienes me vale una palabra pero no la voy a decir y vamos a a vernos allá atrás listo mis muñecas hoy profetizo que el aliento de vida vendrá de los cuatro puntos cardinales eso bravo bla chao que chao chao chao